Y vamos ahora con un hombre que la única vaselina que conoce es la que utiliza para hidratarse los labios. Y aún así es nuestro media punta, es Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches María. Buenas noches Vicky. Buenas noches Nacho. Hoy os traigo una sección que bien podría ser un establo. Porque trae mucha paja. No, porque alguno va a salir esquilado. Esquiladito, claro que sí. Bueno, hoy empezamos con un clásico del verano como son las discusiones de pareja. Y es que en vacaciones se pasa más tiempo en familia y claro, pues surgen los roces, los rocecitos. Esto es lo que debe estar pasando ahora mismo a Sport y Mundo Deportivo, que últimamente parecen las matrimoniadas del periodismo deportivo. Si ayer a las 11 y 24 Sport publicaba este Exclusiva Sport, acuerdo Barça-Sevilla, para fichar a Kevin Gameiro y añadía, será el cuarto delantero que buscaba el FC Barcelona. Tan solo siete minutos más tarde, Mundo Deportivo lo desmentía con este El Barça desmiente el fichaje de Gameiro. Donde además decía que el elegido para reforzar la delantera azulgrana es Vieto, como ha ido desvelando Mundo Deportivo. Llevando la contraria a la parienta en público, Mundo Deportivo durmió ayer en el sofá, si lo sabré yo. Se aún quedaba mucho por decir. Ya se sabe cómo es esto de las broncas de pareja, que siempre quieres quedar por encima. Mira, solo una hora más tarde Sport contraatacaba y aseguraba que fuentes del Sevilla confirman negociaciones del Barça con Gameiro. Y ya esta mañana podíamos leer en su portada Vieto Gameiro. ¡Qué locura! Donde afirmaban que Gameiro estuvo ayer cerca del Barça, pero el Atlético contraatacó a última hora con una oferta al Sevilla que incluye a Vieto. Pero vamos a ver, Nacho. ¿Mundo Deportivo no decía que Vieto iba para el Barcelona? Madre mía. Pero como si las peleas de pareja no fueran ya suficientemente incómodas, todo se complica cuando intervienen terceras personas. Sobre todo si esa tercera persona es Manolete, que aportó su granito de arena al culebrón Gameiro con este imprescindible tuit. Los 29 años de Gameiro me parecen una pasada. Prefiero seguir apostando por la opción de Higuaín, que es más 9 para más tiempo. Ay, Manolete, amigo, pero si Gameiro e Higuaín son casi de la misma edad, si es que se llevan 7 meses. ¡Anda, mira, como nosotros! Bueno, como dice María, Higuaín y Gameiro tienen casi la misma edad. Cosa que ya le dejaron clara al amigo Manolete poco después de que publicara el tuit. Joder, que tienen prácticamente la misma edad. ¿Cómo puedes ganarte la vida como periodista? Es que es de coña, vaya nivel. El periodista de ASS, muy en su línea, contestaba es que nunca entiendes mi filosofía. Hago una de estas al menos a la semana para conseguir que mis amigos me alaben. ¿Ah, sí? ¿Sus amigos le alaban por cagarla? Manolete está en el ASS como yo aquí, para hacer los chistes. Si es que ya os lo he dicho muchas veces, Manolete es muy salado. Mirad cómo daba las gracias un par de días más tarde a todos los que le corrigieron también por Twitter. Decía, gracias a mis amigos por felicitarme por los años de Higuaín. No hay problemas. El pipa se va a la lluvia y respiramos en el calderón. Hombre, Manolete tendrá mucho sentido del humor, pero lo que es coherencia... Primero dice que prefiere a Higuaín y luego, cuando se va a la lluvia, que respiran tranquilos. Tranquilo respirará él, que ahora en la lluvia tiene alguna opción de ganar la Champions. Bueno, y vamos ahora con el tema del día. ¿Pero es de una lesión? ¿Es un fichaje? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un verano sin noticias, ¿no? Así que las portadas deportivas las acapara algo de tanta relevancia como el nuevo look de Leo Messi. Esta mañana, Mundo Deportivo abría con este nuevo Messi, nuevo Barça, acompañado de una foto del jugador, mientras que en Sport hablaban de Messi de platino, en el periódico de Cataluña de oro en la cabeza. ¿Oro? Muy bonito. Y podemos verlo incorporándose a la pretemporada con su nuevo color de pelo. Pelo teñido, tatuajes, barba de tres días... Es un look un poco carcelario, ¿eh? El que se le está poniendo. Bueno, de todas formas, no me extraña que se haya puesto el oro en la cabeza, porque va a ser lo más cerca que lo va a tener este año. Lo curioso es que hace unos días pudimos ver al jugador del Madrid, James, con un look muy similar. Y los adjetivos para definirlo eran bastante menos elegantes. Si lo recordáis, Sport tituló la noticia con este... James Rodríguez ahora es mono. Ni platino ni oro. Mono. Sí, pero cabe recordar que, como ya dijimos, en Colombia, mono significa rubio. Mira, pues va a ser la primera vez en la vida que le digan a Messi que es mono. Oye, ¿qué se sentirá? A mí no me lo han dicho nunca. ¿Por qué, María? ¿Tú qué crees? Ay, pobre Miki, no pasa nada. La foto ha dado mucho juego en las redes sociales que rápidamente se han llenado de memes como este, donde Maradona le dice que podría imitarle, pero nunca igualarle. O este otro, donde lo comparan con un super guerrero de bola de dragón. O este último, en el que lo vemos como una... una rubia muy legal, claro que sí. Una rubia muy legal. Hombre, rubia todavía, pero muy legal, muy legal. El nuevo look de Messi ha llegado también a la tira cómica del Sport, que nos deleita hoy con esta tronchante viñeta. La saeta rubia. A los culés les importa un pimiento si mi barba es roja o mi pelo es rubio, mientras mi corazón siga siendo blaugrana. Joder, qué chistaco, ¿no? Lo de tira cómica, ¿por qué es? ¿Porque tiran la comedia a la basura? Oye, ¿no es un poco raro que recurran a un jugador madridista para la comparación? Porque recordemos que la saeta rubia no es otro que don Alfredo Di Estéfano. Bien visto ahí, María. Pero si lo piensas es normal, porque como tengas que encontrar un rubio bueno del Barça... Hombre, hombre, ha hecho tan difícil, ¿no será? Bueno, pues os reto a que lo intentéis. Mira, por 25 pesetas, jugadores rubios del Barça. Un, dos, tres, responde otra vez. Petit. Uf, un jugadorazo, bueno, buenísimo. Wood Johnson. Crack, hashtag crack. Maxi López. Mega crack, bueno, una cosa, eso fue... Lep. Ese ni me acuerdo quién es. Mendieta. Madre mía. Matié. Matié. Yo estoy jugando en serio. ¿Tú estás jugando en serio, Matié? Matié es eso. Jordi Cruyff. Mira, a la... Mira, mira, mira. Pasa. Lo siento, pero más que la cabellera amarilla, Jordi Cruyff tiene bombilla. Bueno, los que no tienen ni bombilla ni luces son los redactores de Sport que intentan colarle noticias sobre Messi, aunque no las haya, ¿eh? Como con este artículo, más vacaciones para Messi, donde cuentan que el club ha decidido alargar sus vacaciones del 25 de julio hasta el 1 de agosto, con el objetivo de que se incorpore feliz e ilusionado. ¿Cómo piensan en Leo, eh? Qué manera de cuidar a su estrella. Ya podían aprender en este programa. No te creas que le cuidan tanto, o al menos no solo a él. Como recoge el portal Goal.com, el club no le ha dado más vacaciones a Messi para que esté más contento, sino porque disputó la final de la Copa América, cual que a Javier Mascherano y Claudio Bravo, que tampoco se incorporarán a la disciplina del club hasta el próximo 1 de agosto, alargando sus vacaciones una semana más de lo previsto. Ojo, ojo, que me dicen que ahora mismo, desde la Estación Espacial Internacional en el Espacio, que vamos, que no solo se ve la muralla china en las pirámides de Egipto, que también se les está viendo el plumero a los del Sport, me dicen. Y vamos ahora con lo que hemos llamado la portada de los tres errores. Y es que la portada de AS de hoy no tiene desperdicio. Para empezar, abren con él el enfrentamiento Moupep y su duelo en Pekín, como previa del partido entre el United y el City de la International Champions Cup. Primer error, el partido se ha suspendido por condiciones meteorológicas. Segundo error, el escudo del City ha sido modernizado y a partir de este verano lucirá así, cosa de la que ellos no se han percatado. Y sobre todo, tercer error, ¿de verdad no había una noticia más interesante en el mundo del deporte que la previa de un United City de pretemporada? Pues sí, pues sí que había, claro que sí, claro, estaba esto del... esto que van corriendo, esto que corren. Y lo otro, lo otro, esa otra cosa que sudan tanto. A ver, Miki, entre otras cosas, pues este fin de semana ha habido Tour de Francia, Fórmula 1, la Selección Sub-20 de baloncesto ha sido campeona de Europa, la Selección Sub-19 de fútbol femenino pues ya está en semifinales del europeo. Bueno, 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 que no se lo tomen más, que no se lo tomen más. A algunos salir en NAS nos cuesta más que conseguir todos los Pokémon. Bueno, a pesar de que han pasado ya cuatro días desde su nombramiento, el tema Lopetegui sigue trayendo cola. ¿Os acordáis de Pipi Estrada diciendo esto? Lo sabes, ¿eh? Sí, claro. Pues tiene dos apodos, uno es Batman, que yo no sabía, tú no lo sabías, y otro es Joaquín. Pues sí, señores, tenemos nuevo seleccionador. Se va a anunciar el 15 de julio en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Ángel María Villar lo tiene claro. Y es Joaquín Caparrós Camino. Ese es el nuevo seleccionador y el que va a sustituir a Vicente del Bosque. Pues resulta que un tuitero le echó en cara el error el mismo jueves. Con este, deja de seguir inventando y difamar información falsa. Mejor reconocer las cosas y deja de inventar. La respuesta de Pipi, querido Miki, mejor léela tú, porque yo no me atrevo. Pero, ¿por qué? Pero si Pipi es un tío elegante, tan malo no puede ser. A ver, ponedmelo, que lo leo. Vete a tomar por el... Yo no me invento nada, sopla. Madre mía, qué elegancia, qué argumentación periodística. No, 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 no. Eso ha debido ser el autocorrector del WhatsApp, que también actúa en Twitter, seguro. Lo cierto es que la elección de Lopetegui como seleccionador no ha dejado a nadie indiferente. Hay opiniones para todo. A mí Lopetegui me parece un muy buen entrenador. Fue un excelente seleccionador sub-21. Yo le defiendo porque creo que es la mejor elección entre lo que había. Si miramos el panorama del fútbol español, lo más lógico era Paco Gémez, porque era el estilo claramente que tenía la selección española hasta ahora. Mi trayectoria, voy a decirlo así muy claramente, no es nadie. No hay entrenador posible con club. Por lo tanto, lo que queda libre es lo que suena. Y han cogido a un tipo que conocen. La federación desde hace años ha funcionado, vamos a decir, con estructura de club. Y que la decisión que se ha tomado con Lopetegui es darle continuidad a uno de la casa. No, no, un desastre. Estamos cariñosísimos. Yo existiendo Paco Gémez, un desastre. Lopetegui me parece que tiene una cara de miedo. Es tremendo. O sea, que se asusta. Uy, qué raro todo esto. ¿Me ha parecido a mí o estaba en la mitad de acuerdo y la mitad en desacuerdo? Vamos a ver. Primero cambiamos el bocata de calamares por el kebab. Luego celebramos Halloween. Y ahora ni siquiera criticamos al seleccionador desde el minuto uno, hombre, por favor. España, no te reconozco. Estamos perdiendo la identidad. Mira, los que sí tienen problemas con las identidades son los del confidencial. Porque, atentos, este es Marcos Llorente. Canterano del Madrid, que está haciendo la pretemporada con el primer equipo en Canadá. Este otro, en cambio, es Diego Llorente. También canterano del Madrid, que tras pasar un año en el Rayo Vallecano acaba de ser cedido al Málaga. Míralos, pero la verdad es que son dos cracks. Es que tienen cara de ganadores ya desde la primera ecografía. Pero, oye, ¿esto por qué no os lo enseñas, Nacho? Pues os lo enseño porque en el confidencial los vieron así, tan jovencitos, tan prometedores, con un corte de pelo parecido y el mismo apellido y dijeron, pues eran hermanos. Y así se cascaron este artículo, en el que afirman que los hermanos Llorente, nietos de Paco Gento, son otros que están en las apuestas para vestir de blanco en el futuro. Es que lo de tener el mismo apellido, como por ejemplo Nadal, pues lleva mucho error. A Rafa, bueno, y a mí, nos pasa mucho, nos confunden. Ya. Rafa, Rafa tu frutero, dirás, ¿no, Miki? Bueno, no hace falta tener el mismo apellido para que se equivoquen contigo. Basta con que Enás publiquen algo sobre ti. Que se lo digan, si no, a Nacho, el defensa madridista que el pasado día 18 podía leer en As esta noticia de Mirko Calembre. ¿Eh? Acuerdo Roma-Nacho. Se hará oficial en las próximas horas. A ver, es que eso, eso es muy engañoso porque, claro, si saliera la noticia hoy, Mirko podría decir las próximas horas pueden ser las próximas 180 horas. Sí, un poco cogido por los pelos, pero sí, si no fuera porque, según publicaba Libertad Digital el jueves pasado, Nacho se queda en el Madrid y renueva contrato hasta el año 2021. Ay, Mirko, Mirko, que cuando te piden una exclusiva que no tienes no vale salir del paso con cualquier cosa. Que el puesto de inventarse fichajes ya está ocupado por Roberto Gómez. Pues mira que tenía fácil informarse bien. Con haber escuchado los programas de radio nocturnos de esos días le habría quedado así de claro. Y en cuanto a salidas, Nacho, mira, me acaban de confirmar, porque aparecen algunas informaciones desde Italia que ya había llegado a un acuerdo con la Roma. Me dicen que no es así, que la Roma sigue interesada, pero que el Real Madrid le ha dicho a Nacho que quiere contar con él. Incluso estarían dispuestos a ser uno de esos jugadores que venimos contando, Lucas Vázquez, Morata, al que le van a ampliar, incluso a Marco Asensio también, el contrato. Va a seguir seguro Nacho. O sea, a Zidane le gusta y al club también. Y se va a quedar, ¿eh? Había una oferta muy importante de la Roma, de la que se ha hablado también este verano. No lo ha escuchado Nacho, que se queda en el Real Madrid. Pues sí, un Nacho que se queda por un Nacho que se va. De cañas, concretamente. ¿Eh? Que me las he ganado. Hasta mañana, adiós, 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 adiós. ¡No esperas, venga! Hasta mañana. Hoy he venido al estreno de la película Mascotas para preguntar a los asistentes sobre mascotas, sobre fútbol y, sobre todo, para aprovechar el aire acondicionado del cine, que hace mucho calor. Hola, Alex, ¿qué tal? Hello, qué ilusión verte, súper bien. ¿Qué consejos les darías tú a los futbolistas para que vistan mejor? Que se arriesguen, que se dejen de tanto logo y tanto show, ¿no? En esta peli tú doblas a un hámster. Sí. ¿A qué jugador de fútbol habría que doblarle para que se le entendiera bien? Cristiano Ronaldo, que habla, no vocaliza. ¿Algún defecto tienes que tener, Cristiano? Pero es el único que tiene. ¿A qué futbolista te gustaría vestir? A Cristiano Ronaldo. ¿Qué le pondríamos así de estilismo? Le pondría unos súper pitillos, jeans como rotos, unas botas súper llamativas, una blazer tipo esta, silver. ¡Guau! La película está hecha por los creadores de Gru, mi villano favorito. Me encantó Gru, me encantó. ¿Cuál sería el villano del fútbol para ti? Uy, hay unos cuantos. Pues empieza. Sobre todo con el tema financiero, me parece, ¿no? En el mundo del fútbol hay muy malas pulgas. ¿También las hay en el mundo de la política? Especialmente en el mundo de la política. Estamos intentando cambiar las cosas. Con un poco de insecticida, ¿no? Y de recambio, cambian las cosas. Si le pusierais el nombre de un jugador de fútbol a vuestra mascota, ¿cuál sería? Si es chica, duquesa. Ah, de fútbol. ¿De jugador de fútbol? Pelusa. Fíjate dónde me he ido. CR7 queda, ¿no? Para un pitbull, queda súper bien. ¡Guau! Oye, pues no está nada mal. Agresivo. Messi. Porque suena muy contundente. ¿Ah, sí? Sí. Cristiano es más largo. ¿Qué te pasa a ti con Cristiano? Es toda admiración y envidia, como todos. El programa está teniendo tanto éxito que hasta yo me estoy haciendo famosa. Hola, Ramón, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantado todo. Beso. Oye, yo te veo cuando me voy de la tertulia. Siempre veo que empecéis vosotros, pero luego yo os veo desde casa. Eres fan de nuestro programa. Bueno, claro. Yo voy a la tertulia de Real Madrid Televisión, con lo cual siempre acabamos la tertulia diciendo y ahora 90 minutos y tienes que verlo, ¿eh? ¿Tú crees que un Madrid-Barça es a lo que es las mascotas como perros y gatos, no? Posiblemente. Sí, 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 sí. Y además incluso aplicando esa filosofía de que el perro es un animal más fiel, el gato es más... O sea, ¿que el perro sería? El Madrid, siempre. En esta peli no te voy a destripar nada, pero el malo es un conejito blanco. ¿No tendría que ser blaugrana? No, nosotros también tenemos ahí nuestro temperamento, los blancos siempre... No sois buenos. Sí, sí. Bueno, depende para quién. ¿Qué villano sería tu villano favorito en el mundo del fútbol? Bueno, yo soy un buen villano, ¿no? ¿Tú? Sí, ¿no? ¿Tú mismo? ¿A ti mismo te llamas villano? Sí, sí. Puedes decir otro, ¿eh? No, bueno. No te quieres mojar. No, no, no. Os dejamos a vosotros que mojáis más, ¿eh? Tú habías dicho que eras fan de 90 minuti. Hombre, muy fan, muy fan. Pero no lo has vuelto a decir. Pero soy muy fan, lo digo ahora que me das la oportunidad. Enhorabuena porque nos lo pasamos muy bien. ¿Vamos a hacer una foto y la podríamos colgar? Claro, por supuesto. ¿Lo hacemos? Hombre. ¿Vamos a hacernos una foto? Vamos a hacerla.